En Mr. Wow disponemos de las mejores instalaciones para nuestras mascotas. Tienen amplios boxes acristalados sin techo para que jamás tengan una sensación de encierro. Las medidas de los boxes son más del doble de lo que la ley exige porque queremos que nuestros cachorros puedan correr y juguetear. Los boxes se han diseñado amplios, seguros y confortables. Disponen de aire acondicionado que se mantiene a 23 grados durante todo el año. El sustrato, donde descansan los animales, es totalmente ecológico, superabsorbente y libre de polvo para asegurar que no haya riesgos de infecciones ni problemas respiratorios. Las tolvas son de alimento premium y tienen un abastecimiento de agua ilimitado. Los boxes son limpiados e higienizados tres veces al día con una solución desinfectante que asegura las mejores condiciones sanitarias. Para nosotros, el bienestar de los animales es primordial y mientras están en nuestros centros intentamos por todos los medios que se sientan cómodos, felices y a salvo. El bienestar de los animales es primordial